Está con nosotros también el licenciado Federico Insante, representante de De Vida. Muy buenos días. De Vida, la Comisión Nacional de Desarrollo y Días de Interrogas es el órgano rector del gobierno del Estado peruano. La Comisión Nacional de Desarrollo y Días de Interrogas es el órgano rector del gobierno del Estado peruano. La Comisión Nacional de Desarrollo y Días de Interrogas es el órgano rector del gobierno del Estado peruano. La Comisión Nacional de Desarrollo y Días de Interrogas es el órgano rector del gobierno del Estado peruano. el reglamento de las comunidades terapéuticas, lo cual ha permitido que 20 comunidades terapéuticas a nivel nacional se fortalicen, lo cual obviamente entre 3 años de enfermedad de la salud es muy limitado, teniendo en cuenta que hay más de 200 casas, hogares o comunidades terapéuticas en el país. A pesar de eso, estas 20 comunidades terapéuticas reconocidas por el Ministerio de Salud brindan más espacio, más camas que todo el sistema del mismo Ministerio de Salud para atender a la funcionalidad. Entonces, hay un logo en el sentido de que estas personas y estos promotores tienen una cantidad para hacer su labor con un reconocimiento de viviendas sin clases de Estado. Pero también tenemos mucho más que avanzar, porque obviamente 10 por ciento, 8 por ciento, pero yo creo que es valioso, antes de que este gobierno culmine dentro de 10 o 9 meses, poder hacer un balance de lo que ha sido 4 años de la ley, casi 5 años, desde los 3 a 4 años de funcionamiento del reglamento para ver qué ajustes podemos hacer, qué mejoras que viabilicen y aceleren la posibilidad de que esto sea concreto. El reglamento se construyó tratando de armar consenso entre la sociedad civil y las diversas instancias del Estado. En ese entonces tuvimos un gran impulso por parte de vida, ya que la presidente de la institución es la doctora Carmen Macías, que todos ustedes saben que es un gran compromiso con este tema, y eso nos permitió sacar esta ley y este reglamento. Es una ley de reglamento con limitaciones, pero es preferible tener una ley de reglamento con limitaciones a tener el vacío o la nada, porque eso generaba más caos y más exorgen y más altitud y más angustia. Pero tenemos que avanzar. Creo que en este trimestre que final de este año tendríamos que juntarnos con la ACPB, con CEDRO, con otras instancias de la sociedad civil, con la conducción de la División de Salud Mental, que ahora hay un extraordinario ciclado del doctor Luz, que se queda a cargo de ella. De tal manera que todos juntos repensemos el reglamento, repensemos la ley, cómo hay que reformarla, cómo hay que reformizarla, cómo hay que recuperar el espíritu inicial de la ley que al final no se pudo plasmar de esta relación de pares que se sanan mutuamente, que es un poco de espíritu con lo cual surgen las comunidades terapéuticas desde la sociedad civil hacia 50, 60 años. Entonces, aprovechemos este momento final que tenemos con este gobierno que ya está de salida para ver cómo damos un salto de tal manera que dejemos un instrumento, un reglamento que permita acelerar el proceso de legalización, reglamentación de las comunidades terapéuticas que todavía faltan. Estoy seguro que este congreso nos brindará insumos a todos para que esto pueda ser realidad en el corto plazo. Muchas gracias. Y también nos acompaña esta mañana el doctor Carlos Canales Sanchoreno, regidor de la Municipalidad Provincial de Lima y director ejecutivo del Buró de Convenciones de Lima. Muy buenos días. Quisiera saludar primeramente a don Juan Palazos, presidente del PAC, a don Gabriel Mejía, el padre de don Gabriel, el presidente honorario del PAC, al presidente del Perú de la Asociación de Comunidad Terapéutica, don Pedro Cáceres, organizador de su equipo de este evento, a don Carmen Macías, co-directora de SEDU, al doctor Eli Miranda, rector de la Universidad Católica de Trujillo, por su apoyo en el oficio, a don Federico Infante, asesor de vida, y transmitirles el saludo del alcalde Luis Casaneda Alosio, alcalde de Lima Metropolitana, y a nombre también de los asociados del Buró, que me honro en presidir, que viene apoyando este 15 Congreso de Federaciones Latinoamericanas de Comunidades Terapéuticas. Sinceramente, la sociedad civil hace un trabajo extraordinario, y recoge algunas falencias que tiene el Estado, al ser de alguna forma tocado por algún familiar, hermano, primo, sobrino, esposa, personas muy cercanas a nosotros que han llegado a tocar fondos con la drogadicción o el alcoholismo. Y las cifras, cuando las vemos, son alarmantes, y de repente nosotros somos ajenos, y queremos mirar a otro lado de una enfermedad que está llegando a cada vez mayor cantidad de gente, y lo peor de todo, a más niños. Comenzando ayer con el padre Gabriel, como comentaba, que hace 25 años en Colombia se trataban a las personas y solamente eran el 3% menores de edad, y hoy día el 98% son menores de edad. Algo no estamos haciendo bien. Algo está haciendo que los niños que deberían estar jugando, hoy día están consumiendo drogas hace unos 8 o 10 años. Y hay un tema de reflexión, y lo hago representando a la sociedad civil igual que usted, porque por más que el Estado tenga una serie de legislaciones, estas no están solucionando el problema. y de repente hay que agudizar y hay que hacer política de Estado, resolver el problema de la drogadicción, alcoholismo y todo este tipo de adicciones. En el Perú, 4% de nuestra población ya está diagnosticada con temas de alcoholismo y drogadicción. y solamente en el Perú tenemos 25 comunidades terapéuticas reconocidas por la nueva legislación y más de 400 comunidades informales que no cumplen con lo que exige la ley. Eso significa que solamente en forma profesional podríamos decir que atendemos a 400 personas por parte de comunidades terapéuticas y algo así como 1.000 personas a través del Estado con los programas públicos. Y tenemos 1.200.000 personas. ¿Qué hacemos? 1.400 personas que vienen siendo tratadas por la sociedad civil y por el Estado. Yo creo que debemos generar como parte de la política de Estado determinadas responsabilidades que deben venir también del sector empresarial que de alguna forma contribuye con estas enfermedades. Y es lo que decíamos, ¿qué hacemos con el pago de la cantidad de impuestos que se genera a través de las bebidas alcohólicas? Y como anécdota, no voy a decir la marca, nosotros quisimos pedir apoyo para agua. Pero la empresa fabrica además cervezas. Dijo, no entra dentro del sector de la actividad que nosotros promovemos como responsabilidad social. Claro, quieren seguir vendiendo alcohol y no quieren aportar un pequeño grano de arena para poder seguir discutiendo este tema. Porque consumir alcohol seguramente no es problema, pero si lo hacemos en exceso y es adictivo, ahí viene el problema del alcohol. Lo dejo ahí, pero solamente quería transmitirles que a través de este trabajo que hemos tenido apoyando muy ligeramente a Pedro y a las organizaciones de Perú por este evento para poder recibirnos. Y el gran esfuerzo que ha hecho la Asociación Peruana de Comunidades Terratégicas y el equipo inmenso que está apoyando este evento es un compromiso adicional nuestro porque creemos que tenemos que ser conscientes de lo que podría generar en el futuro si no hacemos nada o si hacemos poco. Creemos que es una oportunidad muy grande de recapacitar, de pensar y de sensibilizar a la sociedad civil para ponernos en acción. Muchas gracias.